Hola, voy a hacer hoy una receta muy fácil y rápida. Se va a hacer al horno y estos son los ingredientes que voy a necesitar. Tengo una patata rallada que ya le he echado sal y pimienta, la tengo aquí. Ahora la voy a escurrir un poquito antes de meterla en el horno. Ahora tengo cebollita picada, o sea, picada, cortada, como a juliana. Filetitos de pollo, lo he cortado finito, salpimentado. Esto se puede sustituir por otra clase de carne, unos filetitos de cerdo, de lo que queráis, de pavo. Queso rallado, que yo lo tengo en cuatro quesos, dos cucharadas de mayonesa y una cucharadita de mostaza. Ahora voy a coger y voy a estrujar la patata. Tengo que se está calentando el horno y lo voy a poner ahora, cuando lo meta, a 180 grados y lo voy a tener unos 20 minutos. Pero, aquí, en esta bandejita, en este recipiente, hecha un poquito de aceite. Ahora lo voy a pintar un poco y ya la patata escurridita la voy a poner aquí. La he escurrido con las mismas manos, lo he apretado y así ha quedado. Y ahora le voy a hacer una cama lo más posible regular, así. Estupendo. Ahora, la cebollita. Otra cama de cebollita. Suficiente. Ahora voy poniendo el pollo. Este trocito aquí. Me ha venido pustito. Así queda todo tapadito. Toda la superficie tapadita. Ahora le voy a colocar otro poquito de cebolla. No le echo sal porque ya está salpimentado todo. Bueno, la cebolla no. La cebolla no está salpimentada. Quito esto de en medio. Voy a echar un poquitito de sal a la cebolla. Ahora lo voy a meter en el horno, como he dicho. Unos 20 minutos. Y mientras eso está haciendo, vamos a seguir con la receta, que es la parte final. Mientras se está asando, voy a hacer la segunda parte de la receta. En un bol, echo el queso. Me he traído el bote de la mayonesa por si me hiciera falta. La voy a diluir bien. Pues sí que me hace falta. Sería una tercera cucharada de mayonesa. Ahora sí. Han sido tres cucharaditas de mayonesa. Ahora esto lo vamos a reservar para cuando salga el asado ya 20 minutos. Os he dicho. Luego continuamos. Porque esto se lo echaremos por encima y lo tendremos otros 15 minutos o 20. Ya veremos. Así que hasta dentro de un poquito. Mientras tanto, al frigorífico con un papel film. Lo he tenido los 20 minutos, que ya está casi prehecho. Pincho la patata y está ya casi lista. La cebollita. Le falta todavía un poquito, que ya se va a terminar de hacer. Cuando le eche por encima esta mezcla que hemos hecho de queso, mayonesa. Voy a echarlo así y ahora lo extiendo. Una vez ya toda extendida, la meto otra vez en el horno, también a esa misma temperatura, a 180 y la tendré unos 15 minutos, más o menos. Nos vemos. Lo he tenido otra vez gratinando unos 20 minutos y ha quedado esto tan bonito. Huele estupendamente. Voy a cortar un trocito para que veáis cómo queda. Lo he cortado en cuatro partes y ahora voy a sacar uno. No os quiero ni contar cómo huele. Tiene un aspecto maravilloso. Una porción, una ración bastante buena. Así ha quedado. Una ración estupenda, como os digo. Así que hasta el próximo vídeo. Deditos para arriba y adiós. No os quiero. No os quiero. No os quiero.